Más de 300 días en el monte, es una barbaridad Sí, bueno, la verdad que nunca los he contado como tal pero, bueno, un poco teniendo en cuenta la profesión teniendo en cuenta que mi hobby también está en la montaña y que salgo muchos días por hobby y luego todos los entrenamientos aquí viviendo en Jaca pues nada que salimos a entrenar un poco estamos en el monte, pues ahí andará, rondará los 300 días un día arriba, un día abajo La profesión de guía es súper aspiracional y lo que estamos diciendo, cualquiera que nos oiga que igual sale un día, dos días como mucho a la semana y que quiere un poco hacer las mismas actividades que puedas hacer tú pues, bueno, hay que calibrar bien lo que hace Bueno, la verdad que la gente no dispone de tanto tiempo no dedica tanto tiempo y sí que es verdad que tenemos un poco la sensación de nuestro entorno real de considerar que una persona que sale un día a la semana uno, dos semanas buenas pues es una persona experta y en realidad aún le faltan un montón de horas para poder decir que es una persona experta Sí, aparte también puede dar la casuística de que depende de dónde viva si lo que elige son recorridos del entorno pues claro, es difícil que se encuentre en zonas de alta montaña Sí, eso, la verdad que los escenarios en montaña son totalmente diferentes tendemos a salir habitualmente por cercanía en unas zonas un poco concretas entonces podemos tener experiencia en una zona pero realmente cuando salimos de ahí perdemos un poco esa etiqueta de experto y deberíamos de ganar experiencia en conocer sitios nuevos acumular muchas horas de ir a sitios nuevos para poder considerarnos al final expertos Esto pasaba mucho con el senderismo porque parece que hay actividades como la escala de hielo la escala, el alpinismo, el esquí de montaña que son como mucho más técnicos y que va a ser mucho más peligroso y luego da la casualidad que donde más accidentes hay en montaña es en la gente que practica senderismo o pequeños trekking y tal esto porque aquí es debido Bueno, pues ahí hay varias cosas por un lado está en que practica mucha más gente senderismo que los deportes como de alto riesgo, digamos eso es un factor pero también es un poco también por las consecuencias que tienen los accidentes en uno u otro deporte cuando practicamos alpinismo, esquí de montaña cuando practicamos deportes de más riesgo las consecuencias de los accidentes son como mucho más llamativas o catastróficas que cuando practicamos senderismo que hay muchísimos incidentes pequeños accidentes con consecuencias menores entonces tampoco le damos la importancia que debería Estos incidentes, estos accidentes hablábamos antes que pueden ser debido a varios factores pero la toma de decisiones es algo absolutamente crucial Sí, tenemos como bastante asumido que para hacer una salida de montaña tenemos que hacer una planificación pero eso nos hemos quedado un poco estancados ahí hacer una planificación consideramos como mirar la meteo y tener un track o mirar un poco por donde va la ruta y sin embargo no le prestamos la atención que debiera a toda la experiencia que tenemos que tener en identificar indicios, cosas durante la actividad porque en una actividad de montaña se toman millones de decisiones algunas muy inmediatas otras muy rápidas y generalmente los accidentes suelen venir ahí en ir acumulando pequeños errores en esas decisiones que nos llevan a una situación que no sabemos resolver Sí, sobre todo que luego cuando, bueno, pues que lo que suele pasar que mucha gente no tiene en cuenta que al tomar mal estas decisiones luego está poniendo en riesgo a una cadena de profesionales de la montaña que es que es muy grande entonces hay que tener muchísimo cuidado Sí, hay que tener mucho cuidado porque estamos obligando, entre comillas a bastante gente a exponerse un poco a los peligros que hay en la montaña para ayudarnos generalmente o aún siendo cosas relativamente de poca importancia de poca importancia me refiero a lo que el accidente se refiere en sí estamos implicando a un montón de gente que tiene que venir a ayudarnos y un montón de costos Ya, claro Tú siempre te has caracterizado por estar muy preocupado por la formación y de hecho en el 2022 si no me equivoco fundaste una aplicación de formación y de navegación de montaña cuéntanos un poquito qué es Dersu Sí, Dersu es una aplicación es un soporte al montañero cuando está en una actividad de montaña en el cual está un poco integrada un método una forma un guión que nos va a ayudar a tomar decisiones en la montaña desde determinar un poco cuál es nuestro nivel real compararlo un poco con las actividades que queremos hacer la planificación y además nos va a ayudar a identificar puntos de toma de decisiones analizarlos durante la actividad llevamos dos años trabajando en Dersu y bueno ahí seguimos es como el soporte a una formación a tener una pequeña ayuda cuando no está tu persona experta tu guía de montaña tu profesor del club en la montaña acompañándote es un poco esa ayuda ¿eso ha sido pionero a nivel bueno Europa o a nivel mundial como ha sido de pionero esta aplicación? bueno en principio es bastante pionera creo yo sí que hay muchas aplicaciones de montaña en las que digamos que son navegadores de gps pero teníamos un poco la idea de que eso estaba ya como bastante asentado como pero que había que ir un poco más allá digamos que faltaba faltaba algo más había que intentar desarrollar esas aplicaciones un poco más y no sólo que nos guíe en cuanto a la orientación se refiere sino que nos eche un cable a la hora de identificar cosas pensar como tener una forma de hacer montaña que bien oye y otra cosa aquí en el Pirineo estamos un poco al nivel de nuestra forma de actuar en nuestra formación incluso en educación a la hora de salir a la montaña que lo que están en otros países pues más alpinos o en otros países de Europa pues diría que hay un buen nivel sí que es verdad que a nivel europeo la gente está más acostumbrada a dejarse llevar a dejarse enseñar a a ir más en grupo siempre de una forma como más tutelada que aquí quizá ¿no? pero aquí cada vez más se ve eso y pero aún falta camino que recorrer en ese sentido para igualarnos un poco a Europa pero yo diría que el nivel es bastante similar al resto de Europa muy bien tú que estás tanto tiempo en la montaña seguramente te habrás encontrado habrás visto cosas que te habrás llevado las manos a la cabeza ¿tú crees que había algún cambio antes de la pandemia y el pospandemia la cantidad de gente que sale a la montaña o la cantidad de cosas que puedes ver o la historia similar bueno sí que es verdad que justo después de la pandemia hubo un boom de gente en montaña ahora se mantiene hay muchos más montañeros que antes pero digamos que ya ese pico de gente pues se está asentando otra vez pero sí que diría que hay más aficionados a la montaña y al aire libre como que se valora más desde ese momento el poder estar en el aire libre y disfrutarlo muy bien pues nada que dure con mucho tiempo y así disfrutamos todos de la montaña bueno Fernando muchas gracias muchas gracias a ti nos vemos gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.